Es que es muy difícil, es muy difícil que alguien tenga la estamina que tiene Ricochet Hey Luchamaníacos, bienvenidos a otro video Como verán, hoy vamos a hablar de lo que fue NXT Take Cover Phoenix La noche de ayer, tremendo evento Les tengo que ser sincero, yo no lo pude ver en vivo Estuve haciendo otras cosas un poco ocupado Y tuve que verlo hace una hora, lo terminé de ver Me paré como a las 6 de la mañana Y de verdad que no me decepcionó, quería verlo otra vez El evento fue tremendo Es cierto que no tenía el hype de otros Take Cover anteriores Venía como un poquito más apagado Pero realmente cuando nosotros nos enfocamos en NXT Sabemos que hay calidad, sabemos que los luchadores son tremendos Entonces no importa tanto el hype que viene antes del Take Cover Porque sabemos que el evento va a ser buenísimo Eso es muy difícil que un Take Cover sea malo Entonces muchos me preguntaron por qué Katie Sane y Yoshirai no estaban Ellas participaron en lo que fue el Kick Off Estuvieron con las dos Horse Women de UFC Les ganaron Obviamente eso no se vio en transmisión de WWE Network Ok, vamos a ver rapidito una lucha por lucha Para ver qué fue lo más importante Arrancamos con la lucha en parejas Cuando los World Riders se enfrentaban a Undisputed Era Roderick Strong y Kyle O'Reilly La verdad, la lucha para arrancar el evento fue una bestialidad La emoción de la gente quedó al 200% cuando arrancó esa lucha Arrancaron, le metieron el acelerador Bajaron el ritmo un poco a la mitad Y después le volvieron a Pisa Quinta Y esa lucha quedó de poca madre Esa lucha fue, o sea, para mí sinceramente fue la mejor de la noche En lo que fue técnica Fue la mejor de la noche World Riders demostrando que no importa el peso Tú puedes hacer lo que tú quieras O sea, se destacaron en todo lo que fue Voladores, en movidas En movidas para esquivar O sea, de todo Realmente, World Riders merecido los títulos Me entristece porque yo soy fanático de Undisputed Era Pero hay que ser sincero Los World Riders vienen de Ring of Honor Tienen un legado en el Wrestling Que Chuleta Pocos lo pueden hacer Y ahora llegando a NXT Ya son campeones en pareja Vamos a ver porque esto nos deja todavía abiertos Obviamente, para otra lucha con Undisputed Era Extraño, sí, que no haya aparecido alguien Que no haya aparecido ni Bobby Fish Ni Adam Cole Pero, bueno No sé si es que de repente Le darán algún enfoque más adelante Undisputed Era como Face No lo sé La siguiente pelea fue la de Matt Ridley Con Cassius Ohno La verdad a mí no me gustó Yo no soy fanático de Ohno No me gusta su estilo No sé, no le veo algo llamativo Lo veo como un Mojo Riley cualquiera Lo siento Matt Ridley Sí necesitaba esta lucha Porque él necesita que la gente lo vaya conociendo Necesita ir acumulando victorias Con su estilo particular De no usar zapatos Su estilo así bien Bien así De que Brod Dude Divina De allá de surfista Él tiene un buen personaje Ridley Ridley Gana Y la verdad no tengo mucho que decir Esa lucha Para mí fue así como que Mero Mero trámite Ok La lucha Por el campeonato Norteamericano Johnny Gargano Contra Ricochet Buenísima Ricochet Hay que aceptarlo Señores Ricochet Humilló a Gargano Casi toda la lucha Es que es muy difícil Es muy difícil Que alguien tenga la estamina Que tiene Ricochet O sea Es casi imposible Ricochet tiene una estamina Como de 300 Ese man Te puede hacer una lucha De 40 minutos Y salir Respirando por la nariz Como si nada Ataque aéreo Tras ataque aéreo Tras flip Flip O sea De todo Realmente Ricochet Es Yo creo que No me puedo equivocar La mejor contratación Que ha tenido WWE En el último año Es este señor Ricochet Pierde el título Con Johnny Gargano Al principio Si me Me molesté Porque dije Que reinado tan corto De Ricochet Pero O sea No me Después me calmé Y dije No Siendo sincero Ricochet acaba de llegar Que él haya ganado un título Y se lo haya quitado a Adam Cole De repente a mí tampoco me parecía Entonces Gargano por otro lado Ha hecho mucho por la marca Y él merecía tener un título Antes de irse Antes de subir al main roster O de ir para donde lo vayan a mandar Él merecía tener algo Si es cierto Entonces De repente Lo cogí por ese lado Y dije Wow Perdió Ricochet No hay ningún problema Él todavía tiene Una vida entera En NXT Y en otro Para seguir buscando títulos Así que Felicidades a Gargano De verdad que la lucha Estuvo tremenda Gargano es un tipo Que Que no es tanto volador Pero tiene una agilidad Pero tiene una agilidad También muy buena La lucha fue rápida El spot De quitar el tapete Y dejar el piso descubierto O sea Vamos Esa lucha El que no le gustó De verdad que no disfruta De wrestling Yo esa lucha Le daría Si le daría Como 4.75 A la lucha de pareja Si le daría 5 estrellas O sea Sin titubear Le daría 5 estrellas Ok Vámonos con la siguiente La lucha de mujeres Chyna Baszler Contra Bianca Belair Reconozco A Bianca Belair Porque Le sacó una lucha Decente A Chyna Que es Un tronco Siendo sincero Es un tronco Ella es otra de las beneficiadas Con ese gen De la UFC Lo siento Eso es lo que yo pienso Ella también es sobrevalorada Igual que Ronda El gen de la UFC Las ha ayudado A llegar a donde están A pesar de que Baszler Pasó por Rion Fonor Tiene un poquito más De experiencia independiente Pero es un tronco Entonces Belair Le logró sacar Una lucha decente A pesar de que Se metieron las amigochas De Chyna Etcétera O hay un par de spots Raros Lo que si me preocupa De Belair Es el cabello El cabello de ella A veces Le estorba en las movidas Le estorba en la secuencia Y A mi no me gusta Realmente No es el No es el tema del cabello Sino que es muy largo Y la interrumpe Si ustedes se dieron cuenta Muchas veces en la lucha Ella se preocupaba más Por el cabello De agarrarlo Para no lastimarse O whatever Y entonces Se hacía ver la lucha Como muy lenta Entonces Por eso a mi no me gusta Ese estilo Pero felicidades A Belair Por sacarle una lucha decente A Chyna Baszler Me pareció excelente Ok Main Event Siampa contra Black Vamos a ser sinceros La lucha Tampoco llegaba Con mucho hype No llegaba Con mucho feudo Pero todos sabemos El historial Que tienen ellos dos Entonces Si me motivaba A verla Porque yo digo Va a pasar Que Black Va a recuperar el título O de repente Siampa va Va a retenerlo No lo sabía La lucha fue Buenísima A pesar de que Siampa se enfocó En lastimar la pierna De Black Y cuando yo veo eso O sea Lo que uno piensa es No Black está lesionado O de repente Tiene algún problema Y por eso Hacen que le lastimen La pierna Supuestamente Para tratar de bajar El ritmo De la lucha Pero no fue así Realmente Black le metió Pedal O sea Las patadas Que le hizo También el mismo spot De quitar La carpeta Del piso De quitar La alfombra O sea La lucha Estuvo buenísima Para hacer el Main Event Yo me quedé así Yo wow Está tremenda Yo le doy 5 estrellas A esa también Le daría 5 estrellas Sabemos que Mercer no le va a dar 5 estrellas Le va a dar Como 4,5 4,7,5 Máximo Así que De verdad NXT Cover Phoenix Fue brutal Brutal Ya venimos Con el hype Alto Para Royal Rumble Aunque sabemos Que nos van a bajar El hype Esta noche Ya uno sabe Que los fin de semana De pay per view En WWE Uno Uno como que Satisface Sus ganas De ver Lucha de calidad En NXT Y entonces Nos vamos acá Lo que es El entretenimiento Hoy Con Royal Rumble Pero de verdad Los que no han visto NXT T-Core Los invito a que lo vean Van a quedar Total y completamente Sorprendidos Con la boca abierta Al final Cerramos con Gargano Y Ciampa Con los dos títulos Así que DIY Se reúne Otra vez Y yo sé Que eso va a pasar Luego de que Se cerró La transmisión Pudimos ver Salió Velvety Dream Salió Adam Cole Salió Ricochet Y se armó Ahí un medio Broad Y al final Se quedaron Con el ring Velvety Dream Ricochet Y Alistair Black Así que me imagino Que vendrá una lucha Ahí de 3 contra 3 En algún momento Pero bueno señores De verdad Esto fue el review De NXT TakeOver Phoenix Tremendo Díganme ustedes Que les pareció Cuál fue la mejor lucha Para ustedes Y me lo dejan aquí En los comentarios Señores Sigan suscribiéndose Hoy recuerden Royal Rumble A partir de las 7 de la noche Mañana estaremos también Con lo que será El review De este pay per view Así que bueno Nos vamos viendo señores En el wrestling Ninguna verdad es absoluta Y nos vemos mañana Con el review De Royal Rumble Saludos